Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos saluda su amigo Elias Huerta Psijas. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra entrevista de este jueves. Estado Fernando Córdoba del Valle. Y antes que nada les pido una disculpa porque por problemas técnicos que suelen no suceder, pero que en estas nuevas modalidades de las épocas digitales, pues de repente nos juegan nos juegan bromas las internet, las computadoras. Les pido una disculpa. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que se nos están conectando en directo y también pues a las personas que nos están siguiendo por Facebook Live. No sé si se escucha bien, Dania, que estás ahí asistiendo, ¿se escucha bien? Fernando, ¿me escuchas bien? Yo perfecto, doctor. Bueno, pues entonces esperemos que ya todos estemos en línea. Pues muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a contar un tema muy interesante que tiene que ver con, en general, con los juicios de amparo, con el trabajo del Poder Judicial de la Federación en materia de de la pues de la tramitación de los amparos y particularmente del amparo del amparo penal y para eso pues nos acompaña, ya decía yo, el magistrado Fernando Córdoba del Valle, para platicarnos sobre estos temas. El magistrado Córdoba del Valle, pues es un destacado magistrado del Poder Judicial de la Federación, actualmente es presidente del sexto colegiado en materia penal en en la Ciudad de México. Él tiene una trayectoria como casi todos los los magistrados del Poder Judicial de la Federación, pues muy importante dentro del Poder Judicial Federal, en la que la gran mayoría de los magistrados han empezado desde abajo en la escalera de la carrera judicial federal, siendo pues actuario, secretario, secretario de cincuenta jueces de distrito, en el caso de el magistrado Fernando fue juez décimo segundo del distrito de alparo en materia penal en el distrito federal, y ahora pues ese, como les decía, magistrado federal aquí en la Ciudad de México. Le reitero, pues una disculpa, nos dice aquí Leopoldo Garduño, pensamos que ya se había cancelado, pues no, traíamos un problema aquí con las conexiones, pero ya estamos afortunadamente en línea. Así es que poco a poco se nos seguirán conectando, ya llevamos más de ochenta personas conectadas con nosotros, gracias por su confianza en estas entrevistas de foro jurídico, y pues en más, Fernando, coméntanos un poco, quisiéramos circunstribuir o contextualizar esta entrevista que tú nos estás concediendo gentilmente, hablando del amparo penal, pero un poco, bueno, pues qué, qué ha pasado con la impartición de justicia en esta época de pandemia, particularmente en la justicia federal en materia de amparo, que en teoría, el autor de amparo penal nunca dejó de trabajar, tenemos la constancia de que en algunas materias dejaron de trabajar, sobre todo la justicia laboral, así es que platícanos un poco de qué cambios trascendentes, hubo una impartición de justicia, particularmente en el curso de amparo en esta época de pandemia. Bienvenido, Fernando, gracias por acompañarnos. Doctor, muchas gracias, siempre un placer ser invitado a su programa, doctor Elías Huertas Hijas, muy famoso el programa, muy conocido, de gran renombre, le agradezco mucho, y precisamente lo que ahorita acaba de ocurrir con los problemas técnicos que luego se dan para el tema de ingresar o no en esto, que es la nueva modalidad de las clases a través de, pues, no solo Zoom, sino de otras, que existen otras formas de comunicarnos, otras formas de transmitir, pues igual hemos enfrentado una problemática mayor a partir, que será del 18 de marzo del año pasado, con motivo de lo que todos ya conocemos como es el brote del virus del COVID-19, o conocido también como la pandemia, algo que nos paralizó a todos durante aproximadamente un mes, dos meses de inicio, y que llevamos más de un año trabajando hoy en día a través de medios digitales, medios electrónicos, tratando de acostumbrarnos a un tema que es muy difícil, que es impartir justicia, administrar justicia, y hacerlo a través de estas plataformas digitales, ¿no? Ahí traigo varios temas, hemos ajustado, al menos en el Poder Judicial de la Federación, algo que el Consejo de la Judicatura Federal inmediatamente actuó una vez que se fue dando el tema de la pandemia, y que nos pidieran, que nos pidieron que nos retiráramos, dos, para efectos de evitar lo que todos llamaban el contagio, ¿no? Un contagio que se estaba incrementando en esa época, el año pasado, y que bueno, hasta hoy en día sigue, pues el Consejo empezó a actuar, el Consejo de la Judicatura Federal, hablo en la rama federal, por supuesto, y empezamos a trabajar en lo que hoy llamamos la era digital, incluso en la justicia digital, y esto es llevando a cabo nuestro trabajo a través de sistemas como es firma electrónica, nunca imaginamos estar firmando electrónicamente las sentencias, aquí haré un paréntesis, recuerdo que antes de la pandemia, hubo tribunales colegiados que no permitían que los jueces firmaran electrónicamente, sino que tenía que estar plasmado físicamente, la firma, y esto pues bueno, hoy lo vemos, hoy es tan necesario, hoy es obligatorio hacerlo, y además el otro tema que es muy importante, que es el poder hacerle ver a todas las litigantes, abogados, a todas las partes, que pueden presenciar las sesiones, que pueden estar en las sesiones, aún de manera virtual. Esto es, la justicia tiene que ser transparente, pero ¿cómo le hacíamos para poder hacer transparente si no me ven a mí como titular, si no están conmigo como titular, si no pueden acudir a los órganos jurisdiccionales? Pues hay acuerdos del consejo, nosotros en el colegiado, en el sexo colegiado, los magistrados que lo integramos, gente de trabajo, la verdad, interpretamos un artículo, el artículo 28 del acuerdo general 12-2020, aquí les diría apúntenlo porque es importantísimo, todo mundo quiere hacer su alegato de oída, todo mundo se quiere acercar a los jueces, a los magistrados, para ser escuchados, y no hay una forma a veces, bueno, esta es una de las formas, y dice el acuerdo, el pleno del consejo de la judicatura federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias, que pueden tener la posibilidad las partes de presenciar en vivo, esto una vez que arranca la sesión, una vez que tengan acceso, que se le dé, que ofrezcan un correo, que sigan la normatividad, y puedan estar directamente con nosotros en las sesiones, esto por qué, porque si bien es cierto, son videograbadas, y ustedes pueden acudir a ellas y verlas, pues a mí se me hace mejor, la verdad, que puedan incluso estar ahí, recordemos que en los colegiados no se puede intervenir en las sesiones, es una particularidad que se tiene, pero me gusta cuando ya se nos han dado los casos y están las partes ahí, presentes, y están escuchando, están siendo vistas, y por supuesto, una justicia transparente siempre es lo que se requiere. Entonces, ¿qué es lo que trajo? Esto, bueno, pues firma electrónica, presencia a través de medios digitales de las partes, por supuesto, resoluciones a través de videoconferencias que nosotros llevamos a cabo normalmente los jueves, y como se señaló, pues la justicia no se paralizó, si bien es cierto, nos han marcado mucho, nos han dicho mucho sobre, es que no están trabajando, yo llegué a tuitear, en mi cuenta de Twitter, llegué a poner, seguimos sesionando, sigan pendientes de la lista de sus asuntos, muchos abogados no se dieron cuenta, sus asuntos fueron listados, así sucede en los tribunales colegiados, fueron notificados, no pudieron, y se siguieron resolviendo. El tema de la Fidel, que ahorita tocaré ese tema, fue tan importante que también los abogados intentaron presentar demandas, presentar escritos, pero bueno, a través de firma electrónica, que se empezó un criterio de la corte a ser muy, muy famoso, muy, muy conocido, que en donde se exigían las partes, para los que le encanta entrar al semanario judicial y buscar registros, es el registro 28, 8, 11, sobre la Fidel, en donde se le dijo que había que desechar la demanda cuando carecía de la firma electrónica del quejoso, ¿por qué lo comento? Porque muchos abogados, con su firma electrónica, no así la de la persona que defendía, no así la del quejoso, pues presentaban los escritos y no fue permitido. Por ahí vinieron algunas interpretaciones de órganos colegiados, en donde se digo, admite la demanda, déjalo que se presente la demanda, pudiera estar en alguna situación de riesgo, y ya después, ya con posterioridad, a través de los informes, podremos ir viendo cómo resolver esas situaciones. Esto es lo que... Oye, déjame preguntarte, Fernando, yo tuve conocimiento, pues, de varios litigantes, en la medida que inició el cierre de actividades en la mayoría de los órdenes constitucionales del país, por qué no decirlo, de América Latina y del mundo, por ahí me tocó asistir muy recién empezó la pandemia, pues a un... a un Zoom con presidentes de cortes de prácticamente todos los de América Latina, y todos estábamos igual, parecía que el único que tenía cuando menos sesiones en Zoom de la corte era México, ¿no? Pero bueno, es un problema para todos, pero yo recuerdo que esto de la Fidel, que tanto se anunció, que tú ahorita lo presumes, bueno, pues, la verdad es que no podíamos... Yo lo intenté varias veces sacar mi firma electrónica, y no se jodía. Entonces, hasta dónde ya es un tema completamente abierto, y hasta dónde en realidad estuvo cerrado varios meses, y de paso te daría un... te haría una pregunta. Yo recuerdo que desde antes de la pandemia, como particularmente el Tribunal de Justicia del Estado de México, pues en el Poder Judicial Federal ya se hablaba de que ya teníamos algunos avances para la justicia digital, en fin, que tanto había, y sin embargo, bueno, pues muy poco funcionó. No sé qué nos puedas un poquito ampliar sobre este tema. Sí, la ley de amparo ya contemplaba ya, la nueva ley de amparo, estamos hablando cuando surge 2013, parecía que ya se adelantaba, ¿no? Pero es que ya venía la era digital. De hecho, por lo jurídico, a través de abogado digital, se ha distinguido porque nos ha llevado de la mano para ir entendiendo la diferencia entre lo electrónico, ¿no? Y el tema digital. Incluso por ahí se publicó recientemente un libro en donde hablamos de las TIC, ¿no? Estas formas hoy en día que existen para la información y la comunicación, y en donde incluso se valoran pruebas que se llegan a desahogar a través de videos, a través de plataformas como WhatsApp. Pero la ley de amparo ya lo contemplaba. Realmente dice, el artículo incluso 30, establecía las notificaciones, no establecía, establece, ¿no? Las notificaciones por vía electrónica, dice, incluso habla del acuse de recibo digital a través o por medio de la utilización de firma electrónica. Hay toda una cuestión que llamó mucho la verdad, valga la expresión, llamó mucho la atención el tema porque, mire, hay que ser realistas en un país tan amplio, ¿no? En donde hay posibilidades de tener o no ni siquiera energía eléctrica. Entonces, estas cuestiones fueron dando. A lo mejor nosotros podemos tener acceso al internet. Hubo regiones que no tenían acceso al internet. Hubo todo un conflicto para aquellos que ni siquiera tenían. Es que aquí haré el paréntesis otra vez. Me encanta hacer paréntesis porque somos un México muy lindo en donde quizá no tenemos luz, pero tenemos aparatos como celulares, ¿no? Y muy avanzados. La verdad, creo que es uno de los países que más vende aparatos, como son telefonía celular. Pero lo cierto es que pocos tuvieron el alcance. Costó que dos, tres meses, usted no me dejará mentir, adaptarse a la aplicación para poder tener acceso a la firma electrónica. También nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que los juzgadores y los secretarios ya estábamos obligados de antes a tener la firma electrónica, pero mucho nos agarró, ¿no? Fue en mi caso, sin estar actualizada. Esto trajo ciertas complicaciones. Es aceptable. Pero aquí la pregunta sería, ¿quién estaba preparado para enfrentar una pandemia? Yo creo que que nadie en el mundo, ¿no? Nos dimos cuenta que no estábamos trabajando como ya la ley de amparo lo estaba manejando. Estábamos con la idea del papel. Todavía hasta la fecha seguimos con la idea del papel. Estábamos con la idea de las videoconferencias, pero pues nada más, creo que para ver las grabadas, ¿no? Las presenciales. Nunca pensamos que las clases hoy serían en aulas virtuales, pero así arrancamos y a un año podemos decir, no quiero decir que todo un éxito, ¿verdad? Pero nosotros seguimos trabajando aún con menos de la mitad del personal. Seguimos trabajando a todo lo que da. Ya como de costumbre, listamos viernes, sesionamos correr, la corte lo hace, pero sí, el tema de la ley de amparo en donde abarca el tema de la firma electrónica ya fue de hace más tiempo, desde 2013 para acá. Fue muy criticado, ¿eh? Por muchos de nosotros. Aquí tampoco me abarco porque no queríamos modernizarnos en ese tema. Hoy estamos obligados. Hoy todo mundo tiene que estar parado frente a la computadora. ¿Y qué fue lo que se dio? Tuvimos problemas de conexión. Había que buscaron una internet sola, exclusiva para llevar las sesiones. Muchos no sabían manejar la computadora. Suena extraño, ¿no? Es así. De hecho, todavía algunos se nos dificulta, pero finalmente se logró. Hoy están todas las sesiones videograbadas y a mí al menos me informan que a la hora o dos horas de que se llevó a cabo la sesión, ya pueden ustedes tener acceso a ellas. Habrá colegiados más o menos que lo hagan más pronto o que lo hagan de manera distinta. O sea, ¿se accede en vivo a sus reuniones? Puede tener acceso en vivo siempre y cuando lo solicite y sea el interesado. ¿Por qué? Pues cuestiones también que tienen que ver con los asuntos, el tipo de asuntos. Ángelas en materia penal, lo delicado que es esto, el sigilo que se pueda mantener en ello, ¿no? Pero sí, pueden acudir. Insisto, es un acuerdo, es el artículo 23 del Acuerdo General 1220 que nosotros lo interpretamos para que pudieran tener acceso todos los abogados en las sesiones de manera presencial, ¿no? No sé si lo estén haciendo en otros órganos, pero bueno, ahí se puede hacer la petición en todo momento. Esto muy pocos lo manejan, de hecho, muchos critican que no pueden tener acceso. Ahí está la oportunidad para hacerlo valer. Bueno, y en resumidas cuentas, ¿cómo calificas tú con estos pequeños profesores? Digamos, los últimos seis meses actualmente, que aparentemente estamos en una nueva normalidad, que ya quizá estamos entrando al sistema poro verde en la Ciudad de México, pero bueno, en todo esto hay mitos y realidades, ¿no? Diferentes. Ya aparentemente estamos casi normal, más gente vacunada, los docentes, los ya a punto quizá de entrar las las escuelas a clases, el mes que entra, pero ¿cuál es la realidad en el área de la de la de la administración de justicia en la materia federal, particularmente en el área penal? Que bueno, que se supone que que ahí siempre debería de estar caminando, ¿no? Sí, la realidad es que sí se frenó al inicio y fue muy criticado ese tema. La otra realidad es que se dio entrada y que nosotros empezamos a trabajar diariamente. La otra realidad que no se vio fue el trabajo que uno realiza desde casa a través de videollamadas con el personal, una figura que se llama incluso el VPN, en donde pueden tener acceso para poderse acordar, para poder tramitar los expedientes, para poder resolver los expedientes. Y esta situación hay que aclararla porque fuimos muy criticados, ¿no? En todos los ámbitos, como los que no estábamos trabajando. Acepto una parte, ¿no? Que hemos querido mucho de nosotros ya dar inicio, ya quisiéramos regresar. No sé si les ha pasado, pero como maestro incluso queremos regresar a las aulas, por supuesto, con todas las medidas, ¿eh? siempre y cuando se garantice esto, ¿no? Jamás en contra de ello, de las medidas necesarias para poder regresar. Pero ya quisiéramos regresar, tenemos asuntos, se acumulan los asuntos, vamos todos los días preocupados, pero avanzando, avanzando, ¿qué es esto, no? Hablo siempre de manera positiva de un Poder Judicial, tengo más de 26 años dentro del Poder Judicial y hoy puedo decir que sí, la verdad, dolió mucho el tema de la pandemia, me tocó ver compañeros que enfermaron, fallecieron, compañeros cercanos de mi ponencia que enfermaron, por fortuna, les fue muy bien, pero hoy en día ya estamos de regreso, estamos trabajando. Esa es la confianza que debe de tener la sociedad y estamos abiertos, ¿qué sentido abiertos? Pues acudan, estén presentes, sigan sus asuntos y por supuesto, lo que siempre he dicho, pues bueno, para darle esta claridad a lo que nosotros resolvemos, pues sigan las sesiones, de todos y cada uno de los órganos colegiados, las de la propia Corte. Hay un tema que preocupa mucho en el foro, particularmente a todos los abogados que se dedican a la profesión libre, a la profesión que pues dejaron de dedicarse durante varios meses porque cerraron muchos tribunales y los que estaban abiertos no se podía ni siquiera ver a, ya no digamos a los jueces, ir a entrar al juzgado en materia de un amparo, tenían que hacer largas filas a que el secretario bajara, revisar la demanda, no las admitían, este, en fin, pero un hecho es cierto que el que mejor conoce un asunto, estamos hablando de amparo penal donde está en juego la libertad, el que mejor conoce su asunto es el abogado litigante, el abogado del quejoso normalmente, que tiene la orden de acción, que está privado su libertad, o en fin. Y bueno, siempre es importante el alegato de dudas con el secretario o con el magistrado, con el magistrado, bueno, ni pensar en pretender hablar con ellos, pero prácticamente, bueno, uno puede hacerle ver al secretario, porque cuando viene un al colegiado ya pasaron tres instancias, dos instancias, y uno es el que le dice, oye, así está mi caso, esta es la jurisprudencia que es aplicable, y la verdad es que la gran mayoría de las veces, este alegato, como se dice coloquialmente, de oídas, este que el secretario no le escuche al litigante, le abre un poco la luz sobre el tema, no siempre, hay gente a la que no le gusta tampoco este alegato, pero en la plena pandemia, y ahorita que ya estamos muy abiertos, no reciben a los litigantes los secretarios, entonces, tú dices, bueno, de repente ya salieron los resoluciones, y el abogado no se enteró, pues claro, porque no lo dejan hablar con nadie, va uno a San Lázaro, por ejemplo, que no es nada más materia penal, y tiene uno una barrera infraciada, que son los policías, y no puedes más que no, no, y no, no tienes manera de ver si te acordaron tu asunto, si te lo mintieron, no puedes hablar con nadie, no sé, ¿qué nos podrías contar? Nosotros tenemos habilitados, y al menos en Revolución 1508, hay una computadora, hay una cámara, hay audio y video para poder tener contacto, una vez que se saca la cita, yo he recibido llamada, videollamadas a través de este medio, incluso hay citas que se pueden hacer, a veces es cuestión de acercarse, preguntar cuál es la mejor forma, incluso hemos dado el correo oficial del órgano jurisdiccional para que, por escrito, se les pide que hagan valer, por escrito, vía correo, hagan valer sus alegatos. Aquel titular que diga que de nada sirve recibir alegatos, yo creo que no, no, no estaría en lo correcto, no generalizo, pero a mí me gusta mucho leer los alegatos, porque sí de pronto nos puede dar luz en algunas cuestiones, como no entender a veces un concepto de violación que viene mal planteado, estoy hablando que estamos en suplencia, al menos en materia penal, y a veces en los alegatos, hasta sin componerlo, pero bueno, da más o menos una idea, van creando aspectos, insisto, sin que el alegato solo sirva, ni sea obligatorio, pero solo sirva como de vida, como coloquialmente se dice. Están las videocámaras ahí, están la forma de los correos, está lo que decía yo, si no conocen el acuerdo general, si no leen el acuerdo general, pues va a ser más difícil, van a ir efectivamente a veces con un elemento policiaco, y les va a negar el acceso. ¿Por qué? Lo digo, porque, por ejemplo, también tenemos horarios escalonados, entonces si ustedes me van a buscar a mí a las nueve de la mañana a la oficina, no me van a encontrar porque yo entro a la una y cuarto, y salgo a las siete y cuarto, no sé si me explico, y el otro colegiado, diverso colegiado, entra a lo mejor a la una, o entra a las nueve, o entra a las ocho, a las diez de la mañana. Entonces eso es, es, entiendo esta dificultad, se hizo así para evitar que el contagio con el gran número de personas que trabajamos, y además el gran número que asiste a los órganos jurisdiccionales, pero hasta ahorita, bueno, yo he recibido cantidad de llamadas telefónicas, e incluso he recibido a través de un teléfono, que es el del secretario, y certificamos todo lo que se dice, que es, es una gran ventaja. Aquí hay que siempre tener mucho cuidado porque precisamente la gente puede pensar que al recibir la llamada, el acto de la corrupción, y demás, y que no está la contraparte, pero los que conocen el Poder Judicial de la Federación, sabrán que esto, no dudo que existan jueces, juezas, magistrados, magistradas corruptos, pero bueno, esto es en lo mínimo, ¿no? Y hay que confiar en la justicia, y en caso de que no estén de acuerdo y consideren algún acto de corrupción, pues hay que denunciarlo, ¿no? Para no volverse como, como todos, pero sí están los medios, doctor, están las formas, están los acuerdos generales que pueden ser consultados en la página del Consejo de la Judicatura, y pueden acercarse y preguntar, insisto, al menos en revolución es lo que hemos hecho. Pero, pero a ver, digo, hay litigantes que llevan muchos amparos, que están completamente conocedores de estas, de estos nuevos caminos, túneles de licuetos, pero un litigante que de repente viene un amparo penal, ¿en dónde accede a esta información que tú dices, que unos colegios están a una cierta hora, o sea, ¿cómo tener acceso a esa información que tú nos estás viendo ahorita? Hoy, hoy tenemos un Google, que me ha de llamar la atención mucho, que yo veo a algunos alumnos, que les pido una tesis, y en lugar de abrir el semanario judicial, ya le piden a Google, ¿no? Y además hasta se lo dicta, ok, Google debe la tesis, tal, ¿no? Suena hasta increíble. Pues bueno, en Google acceden, busquen portal del consejo, o consejo de la Judicatura Federal, cjf.gob.mx, y ahí inmediatamente, cuando uno lo abre, recuerdo, están varios links donde puede uno tener acceso, incluso nosotros también tenemos acceso para algunas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, ahorita acabo de entrar para mi declaración patrimonial, este, pero ahí vienen los accesos, vienen los acuerdos dictados, ahí vienen incluso dentro de los acuerdos, que se publican incluso en los diarios oficiales, en donde dice, a ver, ¿dónde cayó mi asunto? ¿Dónde puedo hacer cargo? O acudir a las oficialidades de parte común de los órganos jurisdiccionales, este, en donde les están dando toda la información. Hoy ya es menos, ¿eh? Hay que aclararlo, ¿no? Este, entiendo toda la confusión del año pasado que se vivió, hoy es menos, hoy estamos, este, yo creo que la gran mayoría de las personas que se han acercado con nosotros, pues ya tiene toda la información, corre la voz. Me preocupa un tema, las personas que están recluidas, las personas que no tienen esta oportunidad de la firma electrónica, perdón que hiciste en esto, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de los abogados, pero al menos en materia penal, los que están recluidos, también me preocupan los ofendidos, las ofendidas que no tienen a veces el acceso a, me preocupa también las partes menores de edad que no pueden tampoco estar pendientes. Esta preocupación, pues bueno, nosotros tratamos de hacerlo ver en nuestras sesiones, siendo lo más claro posible, tratando de, al menos soy órgano colegiado, soy un órgano revisor, pues algunas ocasiones resolviendo quejas en el sentido de decirle a los jueces que no sean tan exigentes por cuanto hacer ciertas cuestiones al momento de admitir la demanda, hay casos en particular, para que haya un acceso a la justicia para este grupo, insisto, detenidos, ofendidos, víctimas, menores, y que no tienen el acceso como un abogado normal, litigante, este, y que quiere saber de su asunto, y que por supuesto tiene interés, y quiere verlo de manera directa, ¿no? Este es un grupo que me preocupa mucho, que siempre nos preocupa, y que nosotros tenemos mucho en cuenta al resolver, pero podría decir, acudan a Google, busquen Consejo de la Judicatura Federal, y ahí podrán encontrar el órgano jurisdiccional y el horario en que trabajan, que además se pega esta información en los tribunales colegiados, a menos donde esto. Aquí toca otro tema que es interesante, porque normalmente con esta problemática de la firma electrónica, y tú hablabas ahorita de las personas que son internas, difícilmente tienen una firma electrónica, pero bueno, casi siempre los que andamos corriendo, accediendo a las firmas electrónicas, somos los abogados litigantes, los abogados patrones, ya sea de la víctima o de presunto responsable, pero bueno, pues el que tiene que firmar las promociones, el amparo, es el quejoso, es la persona. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con esto? ¿Se están hechichando los amparos? ¿Se deniega el acceso a la justicia? ¿O cómo se está resolviendo ese tema? Al inicio de la pandemia, recibimos muchos asuntos, estuvimos de guardia a fines de semana, recibiendo asuntos de personas que no podían tener el acceso y lo hacía el abogado, era el abogado del que firmamos a nombre de, se llegaron ni siquiera a admitir las demandas, desecharlas de inicio, decir no tiene la firma, ¿no? En esa figura de que tiene que ser la persona la que directamente se siente agraviada con el acto de autoridad, pero nosotros, esto con base en un criterio de la corte, pero nosotros y muchos colegados empezamos a ver porque la corte da esta luz en el sentido de dar a entender que admitas la demanda, que no la deseches de plano, ¿sí? Que des oportunidad de ver qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que hubo asuntos en los que empezaron a argumentar que no podían firmar, no tenían acceso por cuestiones de, de, las medidas sanitares que se llevaron a cabo en los lugares que tampoco, pues, tenían computadora, tampoco tenían forma de ingresarse, no tenían ni FIREL, hay que, hay que ser claro. Entonces, estas cuestiones, pues, bueno, se fueron poco a poquito resolviendo. Hoy es ya un poco, vamos, antes llegaban de diez asuntos, seis, siete, en esta problemática, hoy recibimos uno, si acaso dos, pero es que el criterio de la corte fue, fue muy claro, dice, demanda de amparo indirecto presentada a través del portal de servicio de línea del Poder Judicial, procede de desecharla de plano cuando carece de la firma electrónica del quejoso. Así es muy claro, o sea, nada más con solo leer el rubro de la tesis, y dice, debe desecharse en el texto la demanda de amparo presentada vía electrónica cuando carezca de FIREL, porque la falta de esa firma electrónica de quien promueve el amparo, pues, no se equipara a una irregularidad. Esto es, no prevengas, ¿no? Desechala del plano, no, no se equipara a una irregularidad, sino que es un incumplimiento que no amerita prevención alguna, y por lo tanto, la falta de firma autógrafa, pues, debe detenerse por desechar la demanda, y entonces, se analizaron, el juez tiene sin, por supuesto, violentar, desconocer una jurisprudencia de la corte, pero tiene esta oportunidad de poder recibir la demanda y advertir algunas otras cuestiones que puedan ser más favorables para el quejoso. No sé si logro explicarme en este sentido, ¿no? La verdad es que yo sigo, pues, detectando con toda la buena fe del mundo, que sigue habiendo, pues, una una barrera importante con este nuevo requisito, para poder promover el emparo en materia penal, sobre todo, pero. Pero. Dice que, interrumpo doctor, muchos abogados ante la falta de firma electrónica, empezaron a, a caer en una, bueno, en otros países, para no hablar mal de nadie, ¿no? A firmar la demanda a ellos. En nombre del quejoso. Sí, pero falsificando a la firma, directamente, ¿no? Y entonces tuvimos casos en los que, pues, el quejoso, bueno, hubo uno en especial que dijo, yo nunca firmé esa demanda, yo ni quería acudir al amparo. Claro, por supuesto, luego ya de que había. Perdido. Perdido, ¿no? Este, hubo otro quejoso que dijo, bueno, yo, este, a mí me dijo mi abogado que él le iba a firmar y que se valía. Ok, perfecto. Pero hubo un caso incluso en donde, este es, me encanta comentarlo porque me puso mucho en duda alguna de las cuestiones que se dan en la práctica, que fue un abogado que firma, bueno, no, no diré que un abogado, firmaron una demanda, la firma no se parecía. El pasante, el pasante. El pasante, este, cuento la anécdota de un abogado que me va a ver, le digo, falta la firma del quejoso, dice, ah, está aquí afuera, le digo, pero está aquí afuera la hoja firmada que me dejó. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, bueno, uno, a mí me gustaba en el juzgado de distrito, este, estar afuera viendo a las partes, tratando de estar en contacto con ellas. Pero bueno, le comentaba, y entonces me llamaba la atención porque cuando se va la queja, yo advierto, bueno, el colegiado advierte que la firma, pues tampoco es tan no parecida, ¿no? Entonces digo, pues admite la demanda, sí se parece, ya ahí sobre la marcha. Admite la demanda con la idea del colegiado, que se parecen, no mucho, pero sí se parecen, ¿no? Yo al menos no, no soy perito en la materia. Y incluso el quejoso va a ratificar la firma. Y va y dice, sí, esa firma de ese escrito es mi firma. Pero cuando la ratifica y firma, se da cuenta la autoridad ministerial que tampoco se parece a la que no se parecía que se parecía. Esto ya tenemos como tres firmas que no son idénticas. Y promueve un incidente. Este incidente como tal de hacer no válida, no la firma, pues bueno, es resuelto por el juez de amparo con base en dos dictámenes periciales. Uno que decía que sí era la firma, otro que no era. El juez valora bien, consideramos que lo hace bien, y dice, no es la firma, el dictamen pericial como tal, no nos lleva a establecer cuál de las tres firmas es la correcta. Pero además, un criterio de la corte que se los quiero mencionar para que no anden haciendo esas prácticas, ¿no? Que es la de, pues tú fírmale, total, cualquier problema yo voy a ratificar. No sé si, no es su caso, doctor, estoy casi seguro y convencido de ello, pero muchos hacen eso, ¿no? Hombre, fírmale ahí y ya mañana yo voy a ratificarla. Y dice la corte, la ratificación de la firma que calce una demanda por quien dice haberla estampado, solo surte plenos efectos cuando no es objetada de falsa. Me queda claro, aquí sí fue objetada de falsa. Pero cuando ello sucede, lo procedente es determinar si la impugnación es fundada. Aquí, en el caso, fue fundada. Así que, con independencia de que se ratifique, de resultar falsa la firma, pues la ratificación pierde cualquier eficacia. Porque el sentido de la corte, en este criterio, es tú no puedes ratificar una firma que no es tuya. Creo que es muy claro, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esta práctica que, para sustituir a la AFIREL, se buscaron formas y entre esta forma estuvo el de poner firmas. Así es. Estos son casos que se fueron dando, por eso digo, en otros países, para no hablar de... No, bueno, son interesantes, ti. Oye, Fernando, yo quisiera aprovechar los pocos minutos que nos quedan de interesante, pues, tus comentarios, pero más allá de los temas de la pandemia, que sí han sido muy lamentables y todavía no nos acabamos de normalizar, en detrimento de una impartición, digamos, optimista de justicia. Platícanos un poco de temas interesantes que hay en Brasil con la nueva reforma, la reforma de justicia, ¿no? Tan cuestionada con este artículo trece transitorio de la ley orgánica del poder judicial de la federación, que le alarga dos años el periodo del presidente de la corte. Pero bueno, seguido a materia de este programa. Pero hay un tema interesante, que me gustaría que le hicieras alguna reflexión, un comentario, aunque sea rato. Nosotros, cuando íbamos a la universidad, ahora que damos clases siempre, nuestro juicio de amparo, ¿no? El recurso de amparo, no, no es recurso, es un juicio de amparo. Pero ahora parece que hay un una voltereta en este sentido, y ahora, pues, parece que ya hay una calificación de que el juicio de amparo es un recurso. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, se agradece, doctor, rápidamente el tema de la pandemia. Métanse al semanario judicial de la federación y pónganle, entre comillas, pandemia en la búsqueda, y hay solo quince tesis muy interesantes que se dieron con el tema del COVID para efectos de que, pues bueno, siempre es importante, luego, yo digo, en una charla, en una plática, andar comentando sobre estos temas, son quince tesis, y eso para cerrar el tema de la pandemia. ¿Y cuál es el común denominador de estas quince tesis? Ah, en su principio. ¿Cómo lo resumirías? Privilegiar en todo momento a todo aquel que pudiera tener contagio. Habla incluso de la negativa de resguardo domiciliario para prevenir el contagio, habla incluso que se le dé facilidad a las partes para que tengan acceso a través de la videoconferencia. Incluso me llama mucho la atención este que dice cuando hay un régimen de convivencia provisional en forma presencial y libre entre un menor, pero estamos frente al contexto de la pandemia, que buscar que se module la convivencia a distancia por medios electrónicos, siempre y cuando, bueno, se fijen ciertas características y demás, y que se proteja el interés superior del menor. Está entre ellas el tema de la Fidel. Están todas las suspensiones de plano que se fueron dictando para el personal que está trabajando, que estuvo trabajando, que sigue trabajando, y que en su momento se dio esta polémica para obtener la vacuna. Están temas de suspensiones de plazo, que fue importante porque se suspendieron los plazos, y al suspender los plazos, muchos creyeron estar en extemporáneo, o muchos creyeron que seguía la suspensión, y fueron extemporáneos escritos. Todas esas cuestiones que están ahí, el régimen de visitas y convivencias del menor, el tema de las personas que estuvieron recluidas, que siguen recluidas del COVID, del virus, dice, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que se busca es que se establezcan medidas preventivas, urgentes, y demás, que insisto, son 15 tesis que me día la tarea de imprimir para tenerlas aquí, basta con que le pongan pandemia, y con ellos va inmediatamente a resurgir. El tema de juicio y recurso, para que nos dé tiempo, me llamó mucho la atención, yo siempre, bueno, todos desde que estudiamos, Amparo, ¿no? Al menos yo soy generación 90-95 de universidad, Amparo, pues todos nos dijeron que es un juicio, no es un recurso, pero maestro, fíjese que este recurso, que es un juicio, no es un recurso, y hoy en día escuchamos, soltamos a los jóvenes que dicen, no, 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 ya, así me dijeron, ya es un recurso, dije, no, espérame, déjame explicar que no es un recurso, bueno, sí es un recurso, pero no es un recurso, voy a explicar por qué. El juicio de Amparo sigue siendo un juicio, y sigue siendo el medio de control constitucional por excelencia, eso nos queda clarísimo. Pero, ¿qué sucedió? La Convención Americana de Derechos, sobre derechos humanos, obliga en el artículo 25, que todo Estado tenga siempre un recurso sencillo, rápido, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Todos sabemos, como licenciados en Derecho, maestros, doctores, que hay procesos, que hay procedimientos, que hay etapas, en donde hay determinados acuerdos que no se permiten recurrir, que no establecen ningún recurso. Yo, el ejemplo, la extradición que no contempla en el procedimiento de extradición, que es un tema bellísimo la extradición, no contempla recurso, y entonces, si no contemplan recursos, hay otros acuerdos que no son recurribles, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer si estamos obligados, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a tener un recurso? La Corte llegó a definir, iba a decir de manera correcta, pero bueno, aquí diría la Corte no se equivoca, ¿no? No puedo decir ahorita lo contrario, pero además hay que obedecer si es jurisprudencia, y a hoy serán precedentes, pero el recurso judicial efectivo, y dijo que el juicio de amparo cumplía con todas las características de eficacia, idoneidad, a la luz de este precepto 25 de la Convención Americana. Esto es, no te preocupes, gobernado, si tu juicio no tiene recurso en algún auto, o alguna sentencia, alguna resolución, tienes un recurso, pero como instrumento, como medio, para poder hacer valer cualquier inconformidad, y este es el juicio de amparo que cumple estas características. Aquí habría que echárselo con los alumnos toda la doctrina de la diferencia entre un juicio y un recurso, entre un medio de defensa y un medio de impugnación, y bueno, pues el juicio de amparo es un medio de defensa, pero como medio de defensa, pues es un instrumento que tenemos como un recurso más para poder hacer valer cualquier inconformidad. Pero esto es para que no estén nuestros jóvenes, las y los jóvenes diciendo, no, ya el juicio de amparo ya no es un juicio, ya es un recurso, o sea que lo voy a interponer, ¿no? Así incluso dice, ¿no? O sea, para que me revoquen, dije, no, no, sigue siendo un juicio, no se interpone, se presenta, se promueve y se obtiene, si se concede o no, o se niega, esta protección constitucional que está desde 1840 estipulado, que debe ser amparar y proteger a todo gobernado de cualquier acto de autoridad arbitrario de las autoridades. Pero bueno. O sea que le estamos dando la vuelta a un tema convencional con este asunto de ahí de pasadita decir que es un recurso eficaz, pero. Si lo vemos como, como hay quien comenta que dice, ah, entonces le buscamos, ¿no? Este, como no teníamos recursos, pues vamos a meter el amparo. Bueno, a lo mejor visto así, sí, sonaría así como, híjole, hubieran buscado otra forma, ¿no? Pero el juicio de amparo, como es, es un juicio de México para el mundo, es muy conocido internacionalmente, nos han querido ya copiar, es al revés, que piensan que nosotros nos copiamos, ¿no? Este del juicio de amparo, no, este es de 1840, pues había que hacer valer, la corte lo dijo, para que se entendiera, que es el juicio de amparo, en sí, destaca medios de control constitucional, pero cumple características de un instrumento, para no llamarle recursos, a lo mejor hubiera utilizado otra, otra palabra, ¿no? Un instrumento sencillo, práctico, y aquí vendrá el paréntesis, estos que me encantan, cuando él me dice, pues, ¿cuál sencillo, no? Si es muy técnico, cuál efectivo, cuál, dice, rápido, si tiene además muchas trabas, ¿no? Lo que le llaman las causales de procedencia, dice, oye, me pones muchos tecnicismos, pues bueno, realmente también la corte, a raíz de estos comentarios, dijo, en otro criterio, que aún cuando existan estas reglas de procedencia del juicio de amparo, que son 23, y están en el 61, o las de sobrecimiento del 63, que por cierto, son de oficio, ¿eh? Lo leen o no las partes, no, no es que uno le ande buscando causales de procedencia a los asuntos, esa es otra de las críticas que nos hace, ¿no? Ah, esta parece que la andan buscando a los asuntos, es de oficio, el artículo 62 de la ley de amparo nos obliga a revisar, son técnicas, hoy que va a haber fútbol y el domingo va a haber fútbol, pues es tanto como el VAR, ¿no? Cuando hay una jugada que no se puede. Dudosa. Dudosa, pues vámonos al VAR, vámonos, vamos a revisar, este, vamos a hacer un VAR de improcedencias, hay que revisar la jugada, hay que revisar, ¿por qué? Para este técnicismo, pero es para salvaguardar el equilibrio de las partes, porque si no, si admitimos una demanda que no era procedente, estamos afectando a otro que podría ser el tercero interesado, a la propia autoridad, pero sí vamos a decir, vamos a llamarle recurso, sí, pero vamos a llamarle recurso judicial efectivo, pero sigue siendo el juicio de amparo, el medio de control constitucional por excelencia. ¿Y tú consideras que con esto ya le dimos la vuelta a ese jururito internacional? Pues bueno, al menos quedamos bien internacionalmente, ya no fuimos juzgados, entre comillas, ¿no? Y la vieja frase de, pues lo dijo la corte, ¿no? Para no entrar aquí en chistes o algo, pero bueno, si lo dijo la corte, si está establecido en jurisprudencia, pues es obligatorio, y si así lo dijo, así es, pero sí creo que habrá que regular, habrá que decir a los legisladores, iba a decir enseñarles, pero no de enseñarles, de enseñanza, sino mostrarles el camino de cuáles son los juicios, cuáles son los procedimientos, en donde no hay un recurso, y que se establezca como tal un recurso, ¿me explico? Que le dé la oportunidad, porque si no le quitas una instancia a las partes, tienes una primera, pero no tienes una segunda, y el juicio de amparo, pues no va a cubrir esta segunda instancia, además es un juicio autónomo independiente, entonces habrá que guiar a nuestros legisladores, este, por eso es importante saber por quién votar, así que vayan a votar, por favor, no importa el partido, pero vayan a votar, ¿por qué? Para ir viendo legisladores que hoy en día nos puedan instruir bien, y dar recursos en cada proceso, algo que de verdad es triste, por ejemplo, en extradición, que es lo que más tuve en procesos, en las extradiciones, cuando fui juez de procesos penales federales, pues bueno, se quejaban de que querían pedir la revocación, deben actuar, no hay revocación, pero hoy en la paro, pues el amparo solo procede en en últimas instancias, están establecidos en qué caso, y parecía que se quedaba en estado de indefensión, pero bueno, el amparo lograba suplir un poquito estas deficiencias. Bueno, yo quisiera, porque ya llegamos al fin del programa prácticamente, pedirte una una reflexión, ya nos diste una muy interesante de una propuesta legislativa para poder ir perfeccionando, modernizando, democratizando más nuestro juicio de amparo, pero a la luz de la reciente reforma judicial, o de la experiencia de la pandemia, o de tu experiencia particular como juzgador federal, ¿alguna reflexión final, alguna propuesta, algún tema que quisieras comentar para el auditorio que gentilmente nos ha seguido hoy? Bien, de las preguntas que normalmente se nos han estado y que nos hacen hincapié, es algunos alumnos, alumnas, fue una que me llamó mucho la atención, que me dijo, oiga, magistrado, ¿por qué no se promueve amparo? Para no hablar de alguien específico, ¿eh? Acuérdense que no, los juzgadores no podemos tocar un tema en específico por cuestión de evitar que nos vaya a tocar el asunto y declararme impedido, pero me decía, ¿por qué no se puede promover amparo en contra del desafuero? ¿No? Este tema que está muy de moda y que siempre están preguntando. Esto de moda, pues bueno, está en los periódicos, sin meterme en ningún asunto, pues bueno, existe como tal una prohibición en el artículo 61 de la ley de amparo, basta ver las fracciones, podría ahorita decir que las 5 y las 7, sin estar viendo la norma, la ley de amparo, sin estar viendo el artículo 61, pero existe una prohibición para una cuestión de evitar una invasión en esferas competenciales, ¿no? El otro tema que siempre han tocado, ¿se puede o no librar una orden de captura? Independientemente de eso, ha habido muchos asuntos en los que se da por hecho que sí está desaforado, por supuesto, es permisible, pero siempre hay que hacer la aclaración, encontré un criterio que me encantó de la quinta época muy viejito, ¿no? En donde se resalta la improcedencia del juicio de amparo en esto contra el desafuero, dirán algunos, ¿pero por qué tan viejo, no? ¿Por qué un criterio ya tan antiguo? Porque no existen criterios actuales sobre este tema, este, y ha habido tres casos de... Es que son muy raros los casos, ¿no? Tres casos. De su procedencia, ¿no? Uno de ellos me parece que es el de el actual presidente de la república, de nuestro presidente de la república, uno de ellos, hay otro, me parece que también que es el de Bejarano, y uno muy... Díaz Serrano. Y el de Díaz Serrano. Esos son los tres casos que recuerdo que son temas de desafuero, ¿no? Pero yo recuerdo haber tenido algún asunto en donde se dijo, bueno, yo tengo aquí constancias, ¿no? En donde parecería que está desaforado, entonces procedo a librarla, ¿no? En el entendido de que si no está desaforado, si tiene el fuero todavía, que le rige estatalmente, pues bueno, valores entendidos no podría ser. Pero bueno, esas son cuestiones que tocarlas, insisto, no lo voy a meter para evitar un tema como tal, pero es interesante. Ahí se lo dejo a los abogados litigantes, este, para que casi que me llegue a tocar un asunto así, no me declare impedido. Lo que les puedo decir para cerrar es los tribunales federales, los órganos jurisdiccionales, los jueces, juezas, magistrados, magistrados, y todo el personal del Poder Judicial sigue trabajando, lo hace a distancia, con este mismo deseo. Yo sigo trabajando como cuando empecé el primero de enero del 96, que era inhábil, pero me hicieron ir a trabajar, hoy entiendo por qué, era guardia, pero con este mismo enero. Dos, acérquense, hagan valer sus derechos, hagan valer los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, exijan lo que siempre nosotros hemos dicho, que es justicia, hagan valer también este tema, y sobre todo, la transparencia que seguimos nosotros trabajando. El juez en esta independencia judicial que tanto se critica, pues el juez, el juzgador en sentido amplio, al menos un servidor, sigue trabajando en el mismo ritmo que quizá un poquito con menos personal que antes de la pandemia, ¿no? Y si hasta ahorita sin ningún problema, ninguna influencia, tanto interna como externa, que no me permita hacer mi trabajo de la forma en que uno, pues cuando uno ama esto, lo que uno hace, en la forma que uno realmente se le apasiona, ¿no? que es administrar justicia, artículo 17, manera pronta, completa, gratuita, imparcial, y lo demás que le quieran agregar que está en tratados internacionales. Muchas gracias, Fernando, te aprecio mucho esta entrevista, realmente muy, muy interesante, cosas novedosas, y bueno, pues a seguir remando contra esta, esta pandemia en el área de la administración de justicia federal, particularmente en el área de los amparos penales. Gracias, de verdad, te agradezco mucho. Yo quiero despedir el programa agradeciendo de manera señalada, además de tu participación, la asistencia y las personas que se nos conectaron hoy, muchas gracias. Reiterar mi disculpa porque por cuestiones técnicas entramos un poquito tarde, pero bueno, esperemos que no nos vuelva a suceder. Agradecer a nuestros amigos de Tlaxcala, de Jalisco, de Michoacán, del Estado de México, de Puebla, que de lo que tenemos constancia, que han estado con nosotros. La participación, bueno, el seguimiento siempre nos da mucho gusto tener a penalistas tan connotados como el doctor Morisés Moreno, presidente de Sepolchín, a magistrados también de otras materias, a magistrado Humberto Hernández Fonseca, en fin, que están aquí siempre muy atentos, y a todos los amigos y amigas que nos han seguido el día de hoy. Y no me resta más que invitarlos a que nos acompañen en nuestro programa el próximo jueves, el próximo jueves 3 de junio, en la víspera de la elección, donde tendremos una entrevista para analizar el proceso electoral 2021 y la jornada electoral que estará a unos días del sábado 6, con un, del domingo 6, perdón, del próximo mes, con el doctor Jorge Moreno Collado, un destacadísimo profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, culturalista, maestro de estado, de ciencia política, de sociología jurídica, en fin, él nos va a acompañar para hacer este análisis, él tiene una gran experiencia en todas las áreas del estado, ha sido diputado federal, ha sido consejero de la Judicatura Federal, ha sido oficial mayor del Senado, en fin, ha estado en los tres poderes, y es un politólogo muy connotado, de un gran académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Así es que les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde, y los invito a que nos acompañen el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, el próximo jueves 3, y me despido de ustedes, mandándoles un abrazo y deseándoles un fin de semana cordial. Gracias, Fernando, por tu participación brillante como siempre. Buenas noches. Buenas noches.